Música Siempre el formato va a ser el mismo, igual Juan Pablo lo va a explicar bien en un rato Va a ser a través de protagonistas, los protagonistas que vivieron las elecciones Y también un académico que va a dar el marco económico y político Y bueno, quiero agradecer a Norma Dorossi, la Secretaria de Cultura de la Municipalidad Y a los miembros del Consejo de la Fundación que están acá presentes Así que, primero voy a presentar a Gustavo Valver Que va a dar un marco general del periodo de 1991 Y entonces avanzado, gracias José, avance Buenas noches, gracias por la presencia La idea es, en primer lugar, ubicar a los más jóvenes En las cosas que han pasado en el marco institucional Referido a lo electoral de la provincia de Tucumán Y refrescar la memoria porque, no tan jóvenes Porque a veces se van los recuerdos A eso uno sabe que ocurre Así que voy a comenzar Vamos ahí con las imágenes, por favor Al gobernador por colegio electoral Los intendentes en los consejos deliberantes En la elección del año 91 Es la primera que es elección directa del gobernador Debido a la reforma constitucional de 1990 Si hay que considerar con respecto a esto Con respecto a la elección del colegio electoral Y el instituto que tenía su sentido Tal vez, siglo XVIII, siglo XIX Cuando la idea de un partido político Como representativo de intereses no era fuerte Se consideraba que había un grupo de élite Que pensaba mejor los problemas de una sociedad Decimos que ellos se reúnan Y ellos decidan a quiénes van a gobernar O bien, que es una idea que todavía hoy se usa Por ejemplo, en los Estados Unidos Para fortalecer el federalismo Es vieja disputa Cuando hay alguna elección Donde hay un candidato Que saca menos votos Y resulta ser elegido presidente ¿De qué democracia habla? Cuidado, en Estados Unidos El pueblo no elige presidente Son los Estados los que elige el presidente El pueblo lo que hace es votar ¿Qué posición va a tomar su Estado En el colegio electoral? Pues en Tucumán No se daba la idea ya De que las élites eran importantes No hay un cuidado de federalismo interno Que respetara la provincia No tenía sentido el colegio electoral Y sobre todo la elección de 1987 Que fue muy escandalosa Por respecto al colegio electoral Que implicó, por ejemplo Directores de bandera blanca Que se exigieron a termos En el río Hondo A ver si en el peronismo Y el ronicalismo Terminaba de dirimir Si finalmente iba a ser Rubén Cheval Y a José Donato el gobernador Una linda pelea Pero la imagen que dejó Ayudó también Hasta se eliminara el colegio electoral En la constituyente del 90 1991 Primera elección Con el gobernador El río de forma directa Otro cambio que hubo En la primera elección En ese sentido En el 91 El poder legislativo Pasó de bicameral A unicameral La provincia antes Tenía una cámara De diputados Y una cámara de senadores Con 40 diputados Y 20 senadores Un sistema bicameral Tiene sentido Cuando una cámara Representa una cosa Distinta que la otra De modo que puedan Hacerse los contrapesos El ejemplo Al menos teórico En parte real Es el congreso de la nación Una cámara de diputados Representando al pueblo Una cámara de senadores Representando a los estados Provinciales En Tucumán No se daba eso Simplemente eran 40 diputados 20 senadores Elegidos por el mismo sistema En las mismas secciones electorales Una cámara Era una réplica De la otra En otra escala Nada más que eso Si bien es cierto Que Informalmente Se daba un cambio De actitud Al menos me comentaban Empleados del poder Legislativo Los que integraban La cámara de senadores Estaban en una especie De posición Más patricia Si se consideraban Como que fuera De un nivel Más superior Que los diputados Pero formalmente Era lo mismo Después eso generó Un problema Y que se representaba Vamos a verlo En la elección Del 89 Pero de todas formas Cada vez que hubo Cambios en los sistemas Electores En las secciones electorales Era la simple réplica Si elegía cuatro diputados Eran dos senadores Si elegía dos diputados Era un senador Cambio de escala Y nada más Otro cambio importante Que hubo Que aparece en el 90 Renovación parcial O renovación completa Hasta 1991 Las dos cámaras Se renovaban por mitades Cada dos años Desde 1991 En adelante Renovación completa No hay elecciones Intermedias Algunos dicen Que eso es mejor Porque el legislador No se pierde De estar pensando Continuamente En campaña electoral Otros dicen Que es peor Porque se demora El reflejo En el poder legislativo De encendir Denominión pública Es mutible El hecho concreto Es que en 1991 Arrancan las cámaras Con renovación total Es otra más Que pasa con las reelecciones El poder ejecutivo No tenía reelección Ni gobernador Ni intendente Diputados y senadores Si tenían la chance De reelección directa Hasta que llegan A la constitución De 90 No hay reelección Por anárnia Y después Llega la constitución De 2006 Reelección agotada Si solamente Dos periodos consecutivos Dejar pasar uno Y se vuelve a empezar En la duda Quedó Algunos dicen Que hay un bache No Que pasa con el tándem Gobernador Vicegobernador Que es el caso De la discusión Que ha llenado Hasta la corte De la provincia Por la pretensión Del actual gobernador De ser candidato A dice El turno que viene Y vamos un poco más Cambio de las secciones Electorales Que vamos a ver En detalle enseguida Y un punto más Antes se votaba Por lista única Después apareció La ley de lengua Después aparecieron Los atoples Cosa que también Voy a explicar Vamos a la otra imagen ¿Qué pasa con las secciones Electorales? En 1983 Hubo solo dos secciones Electorales Capital Y el resto De la provincia En 1985 Cinco secciones Capital Y el interior Dividido en cuatro secciones En 1987 Tres secciones Con un diseño Distinto Que las actuales Tres Las del 87 Era un eje vertical Que pasaba por San Miguel de Tucumán Y estaba en este Y en lo este Ponto Trancas integraba La sección oeste 1989 Se intenta Una sola sección electoral Y ahí aparece Ezequiel Abinagayo Del partido Defensa Provincial Bandera Blanca Que impide a la justicia Que se suspenda La elección Porque de acuerdo A como él interpretaba La constitución Cada departamento Debía tener representantes Es decir Cada departamento Debía ser una sección electoral Y la justicia Ni dio una razón Se iba a votar En el 89 Y el 14 de mayo Eran las elecciones Nacionales también Las que menen Le gana Eduardo Angelos Pasaron hacia fin de año Con 11 secciones electorales Hubo primero Rediseño De la geografía De la provincia Se crearon 11 departamentos Y cada departamento Se hizo una sección ¿Qué implicó esto? Y por ejemplo Tengo el machete acá Porque Hay que acordarse Por ejemplo El lunes Fue repartido Entre la capital Y Famaillán Chicrigasta Toma parte De Monteros Albertito Maracocha Tafí Toma Yerbabuena Y parte De Tafí Viejo Hubo un renicidio Muy grande Para el departamento Y de ahí salieron Las nuevas secciones Y en 1991 Japón La constitución De 1990 Sabe Las actuales Tres Donde Trancas Que antes Estaban en el oeste Ahora pasan en este Obviamente Políticamente Hablando Trancas Electoral En primer lugar La ley de lemas Aparece en Tucumán En 1989 Por una ley Se pone en la constitución Recién en 1990 ¿Cómo fue la constituyente De 90? Otra historia En el fondo La ley de lemas Está ahí Por Carlos Muño Dirigente radical Ya fallecido Que fue el que siempre Estuvo empujando Por poner Ley de negros Un poco Fue el que Legitimó La constituyente Del 90 Como partido De oposición Con tal De que le pongan La ley de lemas En la constitución Y si A diferencia Del antecedente Uruguayo La ley de lemas De Tucumán Era para cargos Legislativos No ejecutivos En Uruguay Que era para cargos Ejecutivos No legislativo ¿Qué pasa Con los acoples? Son incorporados En la constitución De 2006 Recién Los acoples Presentan Un problema práctico Pero no un problema Teórico En realidad Cualquier partido Tiene derecho A no presentar candidatos Uno puede presentar Candidatos a legislador Y pedirle a los votantes Que vote por el candidato Gobernador De otro partido El problema Es que eso implica Para el votante Tener que recortar el voto En la práctica Es más sencillo Si uno no hace En alianza Con un partido De modo que La boleta De gobernador Vaya pegada Con la de legisladores Propios Eso es el sistema De acuple La barrabazana Que hay con los números De acuple Es en definitiva Por no cumplir Las leyes De partidos políticos Provinciales Y nacionales Si no serían Muchísimo menos Continuemos La ley de nema Fue una idea Para camvetear La elección interna De los partidos En vez de presentar Listas internas Para que los afiliados Voten O afiliados más No afiliados O sea Una interna abierta Y salga A la lista única Para la elección general Se presentan Las precandidaturas Al electorado Cuando el elector Vota por alguien Se suman los votos Del sublema A todos los sublemas Del mismo lema Y se ve Cuántas bancas Consigue cada uno Pero además Se comparan Los sublemas Entre sí A ver cuántas bancas Consigue cada sublema Es al mismo tiempo General e interna Por eso se habla De que hay un doble voto El problema Es que Se decía En una época Que con la ley De lemas En el voto secreto Es más secreto Que nunca Porque ni uno mismo Sabe por quién Está votando Los acoples En cantes Son partidos Independientes Lo que sí Representa un problema A la hora Del reparto De las bancas Continuemos Esto de no saber Por quién se vota Es que la ley De lemas Implica una desviación De voto Gracias a mi voto Estoy subiendo A un lema Y gracias al voto De lemas Puede conseguir Una banca Una persona Que yo elegí No votar La ley de lemas Supone que la preferencia Del votante Es hacia un partido No hacia una persona Que si yo prefiero Un candidato radical Prefiero cualquier radical Por sobre cualquier otra alternativa A lo mejor no es así Tengo un radical preferido Pero si no va el preferido Viene preferido Votar a alguien Del PSP O del PRO O del que sea La ley de lemas A eso No le interesa Supone que si uno Elige una persona Está eligiendo un partido No una persona En realidad Con los ACOPLE No pasa eso Como son todos Partidos independientes Y distintos No hay ninguna Desviación de voto Ahora Ni la ley de lemas Ni el ACOPLE Prohíbe Las internas partidarias Podrían hacerse Pero es cierto Que las desincentivan Y además Tiene otro aspecto Implican segmentación De mercados No pensemos así En una empresa Que haga autos Una empresa Podría hacer un modelo De autos Y vendérselo A todo el mundo Y otra empresa Podría hacer un auto Para estudiante universitario Un auto Para profesional Que recién arranca En la carrera Un auto Para padres de familia Que recién está formando La familia Un auto Para profesional Retirado Que llegó A la cungre De sus ingresos Y por lo tanto Quiero un modelo De autos Seguro que al segmentar Clientes Al segmentar mercados Esta segunda empresa Consigue vender Más que la primera Con los partidos Políticos Pasa algo así Yo ofreco Una lista única Y el votante Tiene que hacer Un saldo neto Entre los que me gustan Y los que no me gustan Si uno puede Apuntar a distintos Votantes Con distintas listas Pero sumar En definitiva A una sola Está segmentando mercados Por supuesto Eso sirve Mientras uno Sea el único partido Que tiene sublemas Y los otros no Si ya todos Tienen sublemas La historia Se complica Dicen que eso Fue parte del problema No lo está Verificado De la elección De 1991 Fuerza republicana Decidió no presentar Sublemas Consideraba Antonio Domingo Busse Que lo de sublemas Era algo más De la casta política Los chanchillos De siempre Etcétera Etcétera El peronismo Presentó Montones De sublemas Ganó El peronismo La elección Del 95 Fuerza republicana Presentó Sublemas Ganó Fuerza republicana No es necesariamente La explicación Principal Pero tal vez Haya algo tenido Que ver Ahora viene Diferencia importante Para lo que viene El sublema Compite solo Contra otros Sublemas En el mismo Lema El reparto De bancas Por partido Es sumando Sublemas Los acoples En cambio Compiten contra Todos los otros Acoples No importa Quien apoyen Al gobernador Son todos Candidatos Independientes Y eso Si va a implicar Problemas Como vamos a ver Ahora ¿Qué pasó en 2019? En 2019 Hubo 18 Fórmulas Al gobernador Continuemos Este Metele Hasta el final 2.227 Candidatos A legisladores Entre titulares Y subletes 156 Candidatos Intendentes Para 19 ciudades 14.126 Concejales Y subletes 1.769 Candidatos A delegados Comunales Para 93 Comunas 18.296 Candidatos Padrón Padrón Electoral O con más De 1.200.000 Votantes Eso Explicaba Un candidato Cada 67 Votantes Digamos Un enorme Amor Por la participación Democrática De los Tucumán Tucumán ¿Cómo se reflejó Eso? Cantidad De listas En el 2019 Ahí están Los acoples Cuidado Los acoples Por sección Electoral Son distintos Que lo aparece Como en la segunda Columna Como acoples Reales Reales Porque Con el mismo Nombre Pueden estar En distintas Secciones Y por ejemplo Hacemos Tucumán Que figura Creo que Con cinco Listas Una sola Real Pero aparecen Las tres Secciones Es que Era el mismo Nombre Con tres Listas Distintas Una en cada Sección Pero había Una barbaridad De Si continúen Resultados Generales Pueden observar Ahí diferencias Nada más Que anecdótico De cómo Se cortó Voto Para Gobernador Comparado Con voto Para legislador Y ahora Si lo que Es más Importante De que Se quedaron Los radicales En la elección De 2019 Me voy a acercar Para ver bien Porque si no Hemos complicado Siguió Seis bancas Con el 21,60% De los votos El 12% De las bancas Con el 21% De los votos Fuerza Republicana Sacó El 9% De los votos Consiguió El 16% De las bancas Con menos Votos Consiguió Ocho bancas Contra seis De los radicales ¿Y qué pasó? En primer lugar Fuerza Republicana No presentó A copes Y el radicalismo Segmentó Más los mercados Vamos a ver Que ha pasado El Frente Justicialista Porto Cubán Hubiera sacado 32 bancas Si iban con lista única O si usaban Ley de Lema Sacó 31 Uno menos De lo que hubiera sacado Con el sistema anterior Los radicales Sacaron seis Con lista única O con ley de Lema Suponiendo que En los sublemos Hubieran sacado Los mismos votos Los que nos acoplen Y se hubieran sumado Hubiera conseguido Once En vez de seis Consiguió Cinco menos Que con los sistemas Anteriores Fuerza Republicana En cambio Consiguió cinco más Con el sistema viejo Hubieran sacado Tres bancas Consiguieron ocho Y hacemos Tucumán También llegó Una de más Hubiera sacado Tres con el sistema viejo Consiguió cuatro Continuemos ¿Qué es lo que pasó? Acá podemos ver Cuántos acoples Del Frente Justicialista Por Tucumán Y de Vamos Tucumán No consiguieron bancas En Capital 15 acoples Del Frente Justicialista 14 de Vamos Tucumán El 65% De los acoples Del Justicialismo No consiguió bancas Pero casi El 78% De los radicales Con respecto Al total De los votos Los peronistas Perdieron el 35% De sus votos Los radicales El 52% En Capital En el Este Los radicales Perdieron todos No consiguieron Una banca En el Oeste Tuvieron mejor rendimiento Perdieron solamente Un 34% De los votos propios El Justicialismo 18 En realidad El radicalismo Por su actuación En la Capital Ahí perdió Tres bancas Hubiera conseguido Una banca En el Este Si iban con Lista Única Y hubieran conseguido Una banca más En el Oeste Si iban con Lista Única ¿Qué ocurrió? Habiendo acoples Me parece Me parece a mí Es simple hipótesis No lo aseguro El peronismo Segmenta geográficamente Por ejemplo Pensando en Capital Los acoples Se mueven en barrios Entonces El costo del control Es menor Una misma agrupación Puede repartirse En las pocas mesas Que haya en su barrio En vez de expandirse En todas las mesas De la ciudad Y además Se ofrece Como gestor De problema local Sobre todo El problema barrial Si hablamos de capital Problema del departamento Si hablamos del interior Aunque sean candidatos A legisladores No importa El votante No distingue Entre un concejal Y un legislador En general Y por eso El candidato No le interesa Diferenciarse tampoco ¿Qué hacen los radicales? Primero Se expanden geográficamente Se dispersa Con lo que aumenta El costo de control Para cada acople Y además Venden imágenes Lo que es lógico Porque no tienen gestión No les queda otra Que ofrecer promesas Contra cuestiones concretas Que ofrecen los otros Reitero Es hipótesis Pero es una idea De cómo puede Influir el sistema electoral Dejando entonces Este resumen De la evolución De sistemas electorales Vamos directamente Al año 91 Y un pequeño contexto Para ubicar la elección ¿Qué pasó en el 91? En primer lugar Se venía De una intervención federal José Domato Como gobernador Sesó en enero Del 91 Fue intervenida La provincia A los intendentes Se los puso como Interventores De los municipios Y después Se llamó a elecciones En fechas distintas Que las que se habían Llamado antes Por eso Tucumán Quedó desfasada Nuestro recambio De gobernadores A fines de octubre Cada cuatro años En vez de serlo En diciembre Como pasa En la mayoría De las provincias Debido a la intervención Quedamos desfasado Que había además En el contexto nacional Un proceso De reforma Del estado Con la ley De convertibilidad Como bandera Del gobierno nacional Así que en parte Este cambio De rumbo En el gobierno nacional El protagonizado Por Carlos Menem Como presidente Fue también un eje En ese contexto Inaugurando Muchas instituciones En cuanto a lo electoral En la provincia Que se produce Esta elección Del año 91 Y ahí sí Le paso la palabra A Juan Pablo Para que continúe Con nuestros invitados Muchas gracias Muchas gracias Gustavo Gracias por tu Excelente exposición Sobre la situación Política En el año 91 En primer lugar Me gustaría agradecerles A todos ustedes La presencia Por haber venido A esta inauguración De este ciclo Sobre Recordar La historia De las elecciones Provinciales En Tucumán Entre los años 1983 Y 2003 En el marco De conmemoración De los 40 años De la restauración Democrática En nuestro país Y en nuestra provincia Y agradecerle A la Fundación Federalismo y Libertad Por haberme confiado En esta oportunidad Las tareas De conducir Este centro De investigaciones Tucumán Y para poder Organizar este ciclo Y algunos otros También que sean De interés De ustedes Para nuestra sociedad Agradecerle también A Norma Torosi Que está acá presente Por el apoyo Brindado por la Municipalidad San Miguel de Tucumán En la realización De este evento A la legislatura De Tucumán También que auspicia El mismo A Laura De la casa Que nos ha recibido Nos sentimos realmente Cómodos Como si fuera Nuestra propia casa También Dicho esto También me gustaría Agradecer a Gustavo Por supuesto Por su presentación Por su ambientación Mejor dicho En lo que fue El contexto Histórico Político Y económico De la época Agradecerle también A los Expositores Que tengo acá Conmigo Y De paso Comentarles a ustedes Que en este ciclo Vamos a Repasar la historia De 20 años Los primeros 20 años De restauración democrática Entre el 83 y el 2003 Como dijimos recién Y Lo importante De esto va a ser La participación De los protagonistas De aquellos De aquellos años Que muchos recordamos Vamos a Recordar también Las elecciones Del 87 Ustedes se acordarán Esas escandalosas Del último colegio electoral Que recién Recordaba Gustavo Vamos a ver Participantes De todos los espacios Políticos Que estuvieron En aquel momento Presencia En el colegio electoral Vamos a recordar Elecciones emblemáticas Como fueron Las del 1983 Que fueron Las que significaron El pregreso A la democracia Elecciones icónicas Como las del año 1995 Las del año 2003 Las del año 1999 Y diversas Personalidades Que ustedes Recordarán De aquellos momentos Han Asegurado Su participación En este ciclo Algunos De ellos Están también Presentes Con nosotros Ahora En esta oportunidad Así que Los invitamos A que nos sigan Ya vamos a estar Publicando Las próximas fechas También Para llegar Ante Provincial A recordar Lo que fueron La historia De nuestras elecciones Y aquellos hitos Que hacen un poco Lo que somos hoy Así que Bueno Muchas gracias A ustedes Y bueno Muchas gracias También a Que me acompañan En el panel Voy a hablar Brevemente De cada uno De los Panelistas Que tengo Aquí conmigo Como para recordar Algunos de sus Pasos Por la gestión Pública Que son más Reconocidos Sus antecedentes Son mucho más Extensos Pero solamente Vamos a tratar Brevemente Algunas cuantas Unos cuantos De ellos Con respecto A Julio Díaz Lozano Es ingeniero En 1970 Fue presidente Del centro De estudiantes De la facultad De ciencias exactas Y tecnologías De la Universidad Nacional de Tucumán Eso fue estudiantil En 1973 Fue concejal De la Municipalidad De San Miguel De Tucumán En 1987 Fue presidente Del directorio Del ingeniero En New York O SAPEM O sea También tuvo Actividad En la parte privada Entre 1989 Y 1991 Fue diputado Nacional Entre 1991 Y 1995 Fue vice Gobernador De la provincia Entre 1995 Y 1999 Fue nuevamente Diputado Nacional Y en el año 1994 Fue convencional Nacional Constituyente Lo conocemos Porque su intervención En la faz Pública Representó Al partido Justicialista De Tucumán En cuanto A Rafael Bulacio Entre 1965 Y el año 2000 Fue fundador Y titular De Turismo Panorama Una empresa Emblemática De la actividad Privada En la parte De turismo Entre 1983 Y 1989 Fue director Y propietario Del EB-12 Y Radio Independencia Como muchos Recordaremos En 1970 Fue presidente Del directorio De turismo Y de parques Provinciales De la provincia De Tucumán En 1977 Fue subsecretario De turismo De la provincia De Tucumán Entre el año 1991 Y 1995 Fue intendente De San Miguel De Tucumán Electo Por la lista De fuerza republicana En aquella oportunidad Entre 1994 Fue convencional Nacional Constituyente También Junto con El ingeniero Díaz Lozano En 1995 Y 1999 Fue diputado Nacional También Concibió En esa gestión También con Julio Díaz Lozano En el año 2000 Fue representante Oficial De la provincia De Tucumán En la capital Federal Y entre los años 2000 Y 2001 Fue ministro De la producción De Tucumán Bueno Damas y caballeros Con ustedes A nuestros Expositores Les pedo Un aplauso Para ellos Por favor Hecha esta reseña Por Gustavo De La situación Política Social Y económica De 1991 Me gustaría Un poco Preguntarles A nuestros Expositores ¿Cómo fue La previa De la Selección De listas? Es decir ¿Cómo fue La previa Que se vivió En cada uno De sus espacios Políticos Antes de que Lleguemos al armado De las listas Tanto En lo que fueron Las principales fuerzas De aquella oportunidad Que se enfrentaron En el año 91 Tanto en fuerzas republicanas Como En el partido Justicialista No sé cuál Me gustaría empezar Yo voy a hacer Hola Una lectura Política Más que Instrumental Digamos En tema electoral Porque Lo que sucedió En el 91 Tiene sus raíces En el 87 Y en el 89 Y por qué Aparece Ortega En Tucumán Y por qué Se da el proceso De elección Que se dio En el 91 Y En el año 87 El voto A Abusi No aparecía En las encuestas Y de repente Apareció En las urnas O sea Había un cambio En la apreciación Digamos Política De los ciudadanos Tucumanos Que Se inclinaba Hacia el crecimiento Y el surgimiento De un partido Que venía Con connotaciones claras De haber sido Parte del Por lo menos Muchos de sus integrantes Del proceso militar Que terminó Justamente En el año 83 Y al mismo tiempo La división Que hubo Dentro del peronismo Hizo de que El surgimiento Del gobernador Que fue Romato Saliera Con cierta Debilidad En una provincia Que ya tenía Problemas Algunos problemas Económicos Esos problemas Económicos Se fueron Agudizando Con el paso Del tiempo A mi me tocó Intervenir Lamentablemente En uno de esos Episodios Cuando el ministro Del interior Me era Figuera Me habla Para que lo Acompañe a Tucumán Porque la policía Había ocupado La La casa De gobierno Cuando llegamos A Tucumán Efectivamente El gobernador De un acto Nos recibió En el juzgado Federal Porque no podía Garantizar nuestra Seguridad Dentro de La casa De gobierno Bueno Esta situación De un gobernador Con muchos problemas Es lo que motiva La intervención La intervención Federal Interviene En el partido Viene César Aria Interviene En el 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 gobierno Que viene César Arao Y previamente En el año 89 Que se produce Un triunfo Rotundo De fuerza republicana Tanto en la elección Provincial Como la del constituyente Hay otro hecho También Que había llamado La atención Del presidente De la nación En este caso Carlos Menem Que era Que Bussi No solo era Un surgimiento En la provincia De Tucumán Sino que también Se presenta Como candidato Presidente De la nación Nacionalizando Su propuesta Y en el análisis De la casa Rosada Veían con Preocupación Ruiz Palacio En Chaco Huyo En Salta Y Bussi Trabajándose En forma Simultaña En Tucumán Y en Jujuy Podían dar Surgimiento Al partido Militar Así lo denominaban Que Todavía Sobre todo Las confrontaciones Que hubo Y los problemas Por los que pasó El justicialismo Entre el 76 Y el 83 Todavía estaban Vigentes Y a la vista Digamos De Los que conformaban El partido Justicialista Eso motivó A que se buscara Un candidato Que estuviera En condiciones De garantizar Un resultado Electoral Y ahí aparece La figura De Ortega Y en el caso Mío Son las encuestas Que en virtud De mi desempeño En Ñoñorco Y mi propia Diputación Nacional Que llevaba Hasta el momento Me hacía aparecer Como el Candidato Más conveniente Para acompañar Ortega Y así fue Que se nos presentamos La elección La campaña Fue muy dura Muy dura Porque el territorio Se disputó Pueblo por pueblo Hubo debates Tanto de la Primera figura Como el caso Del debate Donde participa Ortega Con Buzzi Y después Para dar Más amplitud A esa presencia Política Hay un debate De vicegobernadores Donde está José Ignacio García Hamilton Que era el vicegobernador Por el radicalismo Y participo yo Y Germán No estaba invitado A participar También de ese debate Pero no va Porque parece Que Buzzi Había entendido Que su buen desempeño En el debate Con Ortega No admitía La posibilidad De que también Sumara algo O restara algo Germán Entonces Por eso Que esa campaña Fue muy dura Fue pueblo por pueblo Y terminó ganando Ortega Buzzi No reconoce Ese resultado Sin tener ninguna Prueba para hacerlo Porque la elección Fue absolutamente Transparente Y además Hay que reconocer Que Buzzi Tenía una gran capacidad De organización Y que había organizado Un aparato político Con capacidad Para controlar Todas las urnas De toda la provincia Entonces Ese reconocimiento Se va dando Después de hecho Con el transcurso De los años Pero en esa elección Lo que entró En juego Es eso Para el justicialismo Era evitar Que resucitara El partido militar En la Argentina Muy bien En primer lugar Quiero agradecer A la Fundación Federalismo y Libertad Por esta invitación Quiero aclarar También Que Con el ingeniero Díaz Lozano Fuimos adversarios En ciertas En algunas elecciones Pero al mismo tiempo Somos muy Muy amigos Y hemos coincidido En la Cámara De Diputados Y en la Convención Constituyente Y hoy somos Amigos personales Y creo que Lo que acaba De informar Él Es correcto Exactamente Lo que Lo que sucedió Con algún agregado Este Temor De que se forme Un partido militar Creo que No era Razonable Incluso En algún momento El interventor Federal Arauz Hablaba De que Tanto en Latinoamérica Iba a formarse Un partido militar Y había que De alguna manera Hacerlos abortar En Tucumán Eso lo dijo En algún momento Este Arauz Fue La intervención De 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 la provincia Para mí Fue Motivada No sólo Por los problemas Económicos Y la falta De conducción De gobernabilidad Sino también Porque Se Domato Se resistía Sistemáticamente A publicar Y promulgar La constitución Nueva Porque era La constitución De fuerza Republicana En ese momento Yo tenía Contactos Con algunos amigos Yo no estaba En el partido Y le dije ¿Por qué no la publican En la gaceta Si no es necesario Que sea En el boletín Oficial? Y efectivamente La publicaron En la gaceta A doble página Y esa fue La publicidad Que tuvo La constitución De 1990 Las constituciones No necesitan Ser promulgadas Y eso también Lo advertimos Cuando fuimos Constituyentes En 1994 Automáticamente Se promulgan Son leyes especiales No es una ley común Pero ese fue El motivo También De la intervención Federal Por el Cordobés Arauz Pero creo que Arauz Ordenó Bastante La provincia Nos dejó Algunas leyes Que son Controvertidas Pero bueno En ese Contexto Se da La La elección De 1991 Busi Yo entré En fuerza Republicana Prácticamente En 1990 Y Busi Me propone Que yo Me haga Cargo De la Junta De gobierno De la Capital Yo no Entendía Nada No sabía Absolutamente Nada De política Pero Busi Tenía Una muy buena Una muy buena Estructura De funcionamiento Del partido Hacía Como buen Militar Y de Infantería Él tenía Control Territorial Completo Así como Los radicales Llaman Comité A los A los Centros Políticos Y los Peronistas Unidades Básicas Busi Le puso El nombre Circuito Que era Lo más Práctico Porque Cada Circuito Tenía Su junta Del Circuito Y tenía También Este Su Sede Era Bastante Particular Busi Busi No soltaba Un peso Directamente Hacía Que la Gente Pusiera Sus Locales Pusiera Su Trabajo Cuál Era La Recompensa Que les Daba Pasacalles Afiches Me Pidió Busi Que yo Hiciera Un Periódico Hicimos El Periódico Que se Llamaba El Republicano Yo Tenía Amistad Con La Gente De Propietaria Del Diario Las Calles De Concepción Del Uruguay Y le Pedí Si Me Podían Ellos Producir Al Diario Me Lo Producieron Íntegramente Con Diseño Yo Lo Único Que Mandé Las Notas Y Ese Republicano Fue Un Excelente Medio De Difusión Cuando Yo Le Entrego Diez Mil Ejemplares A Busi Le Digo Bueno Esto Lo Vamos A Distribuir Gratuitamente Me Dice Busi No Lo Vamos A Vender A Un Peso Cada Ejemplar A Un Peso ¿A Quién Le Va A Vender No Sé Entonces Íbamos A Los A Los Circuitos Y Los Circuitos Le Pedían Apoyo Le Pedían Dinero Y Busi Dice Bueno Te Voy A Dar Cien Diarios Los Vendes Y Te Quedas Vos Con El Dinero Así Que Esa Fue Una Forma De Financiamiento De Los Circuitos Estaban A Su Vez Capital Y 24 Circuitos Entonces Él Había Dividido A Los Circuitos En Seis Sectores Cada Sector Tenía Cuatro Circuitos Y Había Una Comisión También Del Sector Cada Departamento Tenía Su Junta Departamental Que También Estaba Conformada Por Todos Los Circuitos De Ese Departamento O Sea Que Territorialmente Fuerza Republicana Tenía Un Trabajo Extraordinario Y Bueno Buzzi Era Un Personaje En Pleno Ascenso Y Ese Fue El Motivo Por El Cual Se Preocupó Hasta Carlos Menem Que Era El Presidente E Incorporó Figuras Que Estaban Lejos De La Política Como Carlos Reutemann En Santa Fe Que Después Fue Gobernador De Santa Fe Y Que Lo incorporó Ese mismo Año A Palito Ortega Y La Campaña Fue Bastante Bastante Dura Como Lo Plantea Acá Diano San Yo estoy Del Otro Del Otro Lado De La Trinchera Y A veces Pero a pesar De la De la Dureza De la Campaña Había Respeto Yo Que Me Recorrí Toda La Capital Como Candidato Intendente A veces Me Metía En Zonas Que Eran Netamente Peronista Pero Me Respetaba Nunca Tuve El Más Mínimo Mínimo Incidente Y Quiero Aclarar Que Durante Cuatro Años Que Fui Intendente Nunca Llevé Una Custodia Pude Transitar Libremente Tucumán Caminar Las Calles Ir Al Supermercado Ir A Las Iglesias Sin Ninguna Custodia Eran Otros Tiempos Yo Creo Que La Política Hoy Ha Bajado De Calidad Y Está Muy Muy Como Yo Diría Brutalizada Quizás No Sea El Término Correcto Pero Bueno Pienso Que Está Brutalizada Yo Les Pido Indulgencia Porque Tengo Problemas De Oído Así Que No Puedes Que Me Pase Como Ese Tipo Que Le Dice Amigo Cómo Le Va Amigo Cortando Higo Y Por Su Casa Todos Podridos Esto Es Lo Que Me Puede Pasar A Mí Si No Me Cuido De Escucharlo Bien A Lo Que Ha sido Brillante La Exposición De Valver Quiero Aclarar Un Solo Aspecto La Bicameralidad Que Fue Una Introducción De Benjamín Franklin En la Constitución Norteamericana Porque Claro Los ingleses Siempre Supieron Que Las Cámaras Legislativas Tenían que ser Bicamerales En Inglaterra Eran Lores Y Comunes La Cámara De Los Lores La Cámara De Los Comunes Y Ellos Ya En Las Colonias Se Mantuvo Esa Idea De Bicameralidad Pero Cuando Llegó El Momento De Hacer La Constitución Norteamericana Claro No Había Ni Lores Ni Comunes En Estados Unidos Entonces Tuvieron Que Pensar Que Representaba Y Resolvieron Formar Una Comisión Y Dice Bueno Nombremos Dos Representantes Por Cada Uno De Los Estados El Estado Más Pequeño Que Era Maine Entonces Los Senados El Senado Está Compuesto Por Los Representantes De Cada Estado Y Acá En Tucumán La Cámara De Senadores Representaban A Los Departamentos Los Departamentos Estaban Representados Yo Creo Que Fue Un Error De Haber Eliminado La Bicameralidad Y El Motivo La Justificación Era Para Que Sea Menos Costosa Hoy Tenemos Una De Las Legislaturas Más Caras Del País Quizás La Más Cara Así Que No Fue Justificativo Bueno Después Seguiremos Muchas Gracias Con Respecto A La Modificación De La Bicameral Lo Que Dice Rafael Es Cierto Pero Uno De Los Graves Problemas Que Tuvo Domato Fue La Incidencia Del Costo Administrativo De La Cámara De Dos Cámaras De Gente Que Era Bastante Alto Cuando Empezó La Unicameral Que A Mí Me Tocó Ser El Primero De Comenzar Bajamos De Un Promedio De Un 8% Que Había Estado Al 2% Inclusive El Primer Año Que Me Tocó Administrar La Cámara Sobre Veinte Millones De Pesos Gaste Catorce Y Devolví Seis O Sea De Que Bajaban Sustancialmente Los Costos Del Sistema Después Se Le Fue Agregando Funciones Que No Son Propias Del Parlamento Y Ahí Empezó La Suba Esta Que Hoy Está En El 4,5% Del Presupuesto La Incidencia Del Costo Legislativo Sobre El Presupuesto General O sea Pero Es Un Problema De Los Administradores No Del Sistema Bien Muchas Gracias Quizás Muchos De los Jóvenes Que Nos Acompañan Hoy Después De Llegar A Ser Extraño Raro Curioso De Otro Planeta Que Personas Que Vienen De Dos Pasados O Dos Historias Políticas Antagónicas O Que Fueron En Un Momento Adversarios Hoy Puedan Considerarse Amigos O Se Consideran Amigos Durante Todo Este Tiempo Y Hayan Podido Compartir En La Mesa Un Diálogo Y Una Situación Como La Que Estamos Viendo En estos Momentos Que Ustedes Están Viendo Pero Antes De De La época Actual Supo Haber Un Momento En El Cual No Había La grieta Que Tenemos Hoy Donde Hay En Política enemigos Sancérrimos No Se Pueden Sentar Ni Siquiera Hablar Lo Cual Me Parece Que Es Bastante Malo Lo Que Tenemos Que Aprender Que Quizás Dentro De Las Diferencias Podemos Acercarnos Podemos Conversar Podemos Acordar Algunos Elementos En Común Y Recordar Quizás Momentos Históricos Que Los Tuvo A Ellos Como Protagonistas Y Que Hoy Pueden Compartirlos Con Nosotros Bueno Hablado Un Poco Sobre Sobre Lo Que Fue La Previa A La Elección Me Gostaría Que Quizás Ustedes Abunden Más En Detalle En Cómo Fue La Conformación De Listas Dentro De Cada Espacio Es Cómo Se Resolvió El Tema De Que Ramón Ortega Fuera El Candidato Gobernador Corrió Siempre La La Versión En La Prensa De Que Julio Miranda Se Vino Dijo Esto Conforme Ofrecer El Cargo Son Todos Nos Busca O Algo Así Lo Dijo Después Cómo Fue Eso Cómo Se Dibió Eso Entre El Peronismo Cómo Llegó Cómo Fue El Ofrecimiento Que Le tocó Al Ingeniero Díaz Lozano Para Ser Candidato Vice Gobernador Y Del mismo Punto Vamos A Fuerza Republicana Ahí Sabemos Que No Había Elecciones No Cómo Se Armó La Lista Cómo Se Conformó Cómo Se Decidió Que Germán Que Germán Fuera Candidato Vice Gobernador Y Cómo Llega Rafael Bulacio A ser Candidato Intendente En San Miguel de Tucumán No Se Cual Quiere Empezar Si Yo Quería Haberlo Dicho Al Comenzar Pero Fue Menem El Que Decidió Que Fuera Ortega No Hubo Es Más Digamos En ese Tipo De Cosas Sobre Todo Con La Provincia Intervenida El Partido Intervenida El Que Decidiera Él Y En el Caso Mío Repito Fue Hicieron Un Cotejo De Encuestas Y Yo Había Tenido Un Buen Desempeño Al Frente Del Ingenio De Ñorco Y Venía Haciendo Una Legislatura Una Diputación Nacional Con Cierta Proligidad Era Vice Presidente De La Comisión De Industria Al Tratarse De Una Decisión Política Con Impacto Nacional Ya No Podía Yo Retraerme Y Formé Parte De La Propuesta Política Que Repito El Responsable De Eso Fue Menem Bueno En El Se Escucha Bien En El Caso De Fuerza Republicana Se Resolvían Las Listas Y Las Candidaturas Por Consenso Cuando Me Propone A Mi Ingresar Como Presidente De La Junta Departamental Capital Ya Tenía En Mente Que Yo Iba A Ser El Candidato A Intendente Por Supuesto Algunos De Los Que Venían Trabajando Desde Tiempo Atrás No Les Gusto La Idea Pero Quien Se Iba A Oponer A La Idea De Busy Era Medio Difícil En Cuanto A Las Listas Legislativas Se Fueron Conformando Con La Misma Gente Que Trabajaba En La Campaña Fuerza Republicana Llevó Una Sola Lista Un Solo Lema Mientras El Justicialismo Tuvo 24 Sublemas Y La Unión Cívica Radical Tuvo Siete Pero Esa Lista Se Conformó En Función De Las Necesidades Del Partido O sea No Hubo Discusiones Fuertes Violentas O Hubo Internismo No Directamente Se Hizo Por Consenso Germano Fue Un Hombre Muy Muy Allegado A Busy Fue Incluso Su Abogado Defensor Y Tenía Un Trato Muy Muy Directo Así Que Era Casi Casi Un Candidato Natural Para Ser Vice Gobernador Pero Bueno Yo Diría Consenso Conversándolo Discutiéndolo A veces Había Cosas Que Puede Producir Cierto Cierto Grado De Comisidad Yo Fui Candidato A Diputado Nacional En La Elección Siguiente En La Elección De 1995 Junto Con Yo Fui Candidato En Primer Termino También Fui Candidato En Primer Termino Julio Díaz Lozano Pero Él Corría Con El Caballo Del Comisario Él Llevaba En La Fórmula Menem En Su Boleta ¿Sabe Cuál Era Mi Fórmula Fernando López De Sabal Pedro Bene Ham Bueno Claro Produce Producen Cierta Comisidad Pero Había Una Cuestión Yo No Podía Sacar Más Votos De Lo Que Convenía Que Sacara Y Esa Era Una Forma De Castigarme Para Abundar El Tema De Si Hubo 24 Zule Inclusive Se Tuvo Que Crear Un Partido Para Una Cantida De Gente Independiente Que Se Llamaba Surgimiento Innovador Se Creó Un Partido Para Poder Contener Y Darle Una Canalización Electoral También A Ese Sector Que Contribuyó Bastante Con La Con La Campaña Porque Se Publicaron Solicitadas Criticando Un Poco El Accionar De Bus Y Sobre Todo Los Errores Que Había Cometido Ya No Como Militar Sino Como Gobernante Vinculado A Algunas Obras Públicas Se acuerdan El tema Del Puente Del Río Salí El Puente Del Río Mandó Lo Que Se Cayó Bueno Había Una serie De El Tema De Cómo Eliminaba Algunos Personajes De La Vida Popular Como Pachico Que Los Tiraron En Los Caminos A Catamarca Había Había Una Cantidad De Errores En El Tema De Aguas Azules En fin Tenía Una 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 Serie De Equivocaciones Que Los Independientes Lo Publicaron Como solicita En el Diario Fue Parte De La Campaña Así Que Si Hubo Que Crear Más Espacios Para Poder Contener Todos Los Que Querían Participar En La Campaña Porque Tampoco Querían Que Llegar A La Gobernación Bueno Yo Quiero Algo Porque Quizás Quedó Mal No Hay Ninguna Duda Que Fernando López Sabría Y Pedro Geneján Son Dos Excelentes Personas Y Me Uní Una Gran Amistad Con Ellos Pero Para Ser Candidatos Presidenciales Únicamente En Tucumán Había Que Yo Tenía Que En Lugar De Que Ellos Me Empujen A Mí Yo Tenía Que Traerlos A Ellos Hacia Arriba Era Una Carguita Pesada Para Mí Gracias Ustedes Recuerdan Alguna Anécdota Interesante Curiosa Que Divertida De Lo Que Fue Esa Campaña Electoral Del Año 91 Bueno A veces Hay Cosas Que Yo Una Vez Hablando De Que Me Respetaban En Sectores Que Eran Netamente Peronistas Una Vez Tengo Que Ir A Un Porque Actos Se Armaban En Cualquier Parte Entro En Una Casa Y Silencio En lugar De Ser Aplauso Y Viva Un Silencio Sepulcra Era Era El Acto Peronista No Era Un Acto De Fuerza Republicana Ese Tipo De Cosas Suelen Suceder Pero Vuelvo A repetir Son Tiempos Diferentes Aquellos Que hay A Los Actuales Bueno Algo Que Mencionó También El Ingeniero Díaz Lozano Recién Creo Que La Campaña Del 91 Se Caracterizó Por Algo Novedoso Y Que También Podemos Decir Que Hasta El Día De Novedoso Un Debate O Dos Par De Debates Entre Los Candidatos A Gobernadores Y Los Candidatos A Vice Gobernador Quisiera Que Ustedes Me Compartan Con Nosotros Alguna Reflexión Alguna Experiencia Cómo Fue Cómo Se Vivió Dentro De Cada Espacio El Primero El Famoso Debate Entre Los Candidatos A Gobernador Y Después A Vice Gobernador Por supuesto Bueno En eso Yo recuerdo Bien Porque Busi Me pidió Que Lo Acompañara A Un Debate Que Se Hacía En Canal 8 Si mal No Recuerdo Vino Marcelo Bonelli En esa época Estaba En dupla Con Gustavo Silvester Para Hacer Dos Voces A Dos Voces Desde Tucumán Bueno Acompañamos A Busi Y Aparece Ortega También Con Su Gente Ortega Era Como Un Pollo Mojado No Sabía Que Contestar Temas Que Eran Bastante Simples En La Provincia Para Ortega Eran Complicados Entonces Busi Con Mucha Soberbia Contestaba Con Total Y Absoluta Seguridad Y Cuando salimos De ahí Busi Ganamos El Debate Bueno Todos estaban Convencidos De que Busi Había Ganado El Debate Porque Él contestó Todo Y contestó Bien Y Ortega Tartamudeaba No sabía Bien Que es lo que Estaban Preguntándole Incluso Sin embargo El resultado Fue Exactamente Inverso El debate Lo ganó Ortega Era Con su Humildad Con su Desconocimiento Mismo De Tucumán Pero que Venía A colaborar A Tucumán Ortega Fue El ganador De ese Debate Vos te debes Acordar Lo que dice Rafael Es absolutamente Cierto Inclusive Entre quienes Íbamos siguiendo La campaña Había una Un enorme Duda De que Lo que había Pasado Ese debate Porque Así que Se tomó La decisión De que Haya un debate De vicegobernadores Con José Ignacio García Hamilton Estaba yo Y tendría que haber ido Germano Y se ve que Busy que estimaba De que Él había ganado El debate Y que por lo tanto La presencia De Germano En este segundo Debato No era necesario Y no fue Germano Y era un debate Muy especial Porque Se sabía Cuando empezaba Y no cuando Terminaba El debate Era Empezaba A las once De la noche Y Después De un determinado Tiempo Se permitía Las preguntas Sin saber Quién hablaba Porque no se le pedía A nadie Que se identifique Y las llamadas Empezaron Y pasaron Como tres horas Contestando llamadas En algunos casos Hubo hasta El caso de Lizalde Que tenía un programa Pero que tenía Una manera De hablar Muy particular Que no se identificó Pero yo le contesté El programa De él se llamaba Tranquera Abierta O algo así Yo le contesté A Tranquera Abierta Porque lo identifique Por el tono de voz Pero fue un debate Una presencia Realmente larga José Ignacio García Almeida Era un hombre Muy formado Muy formado Con mucha capacidad De respuesta Y un estudio De muchos temas Así que fue una cosa Entretenida Pero excesivamente larga Llegamos Entonces A las elecciones Del 91 El día del comicio ¿Cómo se vivió Dentro del seno De cada Organización política Ese día ¿Cómo Que recuerdan ustedes De que se haya La atención Me imagino ¿Cómo Cómo Lo vivieron Cómo se enteraron Después del tema De los resultados Electorales Del triunfo De cada uno De ustedes En sus Distintas categorías ¿Cómo se vivió Cómo lo vivió Ortega Cómo lo vivió Buzzi El día de la elección Corrió la versión De que iba a haber Un atentado Contra Ortega Contra mi persona Una versión Pero se tomó La decisión En ese caso De que Ortega No saliera De su casa Por la duda Fuera cierta Esa amenaza Por lo tanto Yo me tuve Que hacer cargo Del centro de cómputo Que funcionaba Frente al correo En un ex banco Que Lo había adquirido Nuestro candidato A A intendente Como sede propia Pero en un lugar Muy cómodo Entonces Se instalaron Las computadoras Para seguir La información De los distintos Estes Y teníamos Una presión De prensa enorme Porque todo el país Quería saber Qué pasaba En Tucumán El tema De Bussi No era solamente Un tema Tucumano Era un tema Nacional Y Este Después Ya no recuerdo Exactamente La hora Porque iba Muy pareja La elección Muy pareja Empezamos De a poquito A alejarnos Y terminamos Ganando Por tres puntos Creo La elección Y yo fue El que lo anuncié A la prensa Porque tenía Una presión enorme Ahí en el centro De cómputo Que habíamos ganado Y bueno Ahí se empezó El festejo Bueno Yo tenía Mi Mi Bunker En la calle 25 de Mayo Frente Al hotel Carlos V Al actual Hotel Carlos V Donde Actualmente Está el centro De suboficiales De las Fuerzas Armadas Ahí Era un Ese era Mi Bunker Y ahí Estábamos Recibiendo La información Por supuesto Íbamos también A la sede De Fuerza Republicana En la calle La Prida Para Compartir un rato También Con los demás Además Se hizo Un asado Ese día Para La La elección Es compleja Porque hay Que tener En esa época Era más o menos 3.400 Fiscales Y había Y había Que tener Por duplicado Para No Tener Fallas Nosotros Teníamos Una escuela De fiscales Una escuela Que funcionó Muy bien Y había Que cuidar Los votos Los votos Desaparecen Desaparecen De las mesas Y No solo Desaparece Hay que Reponerlo Permanentemente Yo recuerdo Lo difícil Que fue Conseguir El papel Para que No nos Faltaran Votos Había que Producir Más o menos Entre 4 y 5 Millones De votos Para Un Un electorado Que debe Haber estado Más o menos 600 mil En esa época 550 mil 600 mil Bueno Hay que estar Visitando Las escuelas Los fiscales Generales Están en cada Escuela Y cada mesa Tiene un fiscal Y es muy Importante El control Mientras no Se cambie El sistema Electoral En la Argentina Por boleta Única O voto Electrónico El tema Va a ser Siempre Complicado Y en Tucumán Imagínense Entrar a un cuarto Oscuro Con 24 Sublemas Del PJ Más 7 De la Unión Cívica Radical 31 Sublemas Más uno De Fuerza Republicana Había que estar Buscando Dentro De la De la Mesa Cuál era el Voto que uno Quería Poner Ese día Se Otra Otra cosa Importantísima Es Las viandas Para los Fiscales Porque los Fiscales No cobran Pero si por lo menos Hay que atenderlo Darle de comer Darle cigarrillos Darle un poco De gaseosa Ese tipo De cosas Hay que atenderlo Y 3.400 Fiscales En las mesas Más Algunos que están Para suplente Es una Tarea Complicada Fuerza Republicana Nunca Carrió Botantes No sé Si en esa época El PJ Carriaba Pero Es una Tarea Pero De cualquier Manera Es una Tarea También Atenderlo A los Taxis A los Vehículos Para Para el Carreo Pero Además Siempre Las Mañitas Se daban Dar el Bolsón Darle Una Zapatilla Cuando Vaya Y otra Zapatilla Vuela Vuelta No había Bolsón No había Bolsón Bueno Este Esa Es El día De la elección Es un día De vida Muy Intensa Muy Muy Intensa Y Pensábamos En Fuerza Republicana Que Ganábamos La elección A pesar De la Potencia Electoral Que Tenía Ortega A las Seis Y media De la Tarde Aproximadamente Un Periodista Va A la Sede Donde yo Estaba Y me Dice Lo Felicito Usted Ya es El Intendente Ah Bien Y Busi Me Parece Que No Me Dice Ese Mismo Periodista Al Final El Resultado Ustedes Se Acuerdan Cuanto Fue Que Era 50 Coma Cuatro Contra 44 Y Fracción Esa Fue El Resultado Final Fue Un Resultado Bien Ajustado Tanto Que El Justicialismo Tuvo 20 Legisladores Contra 18 De Fuerza Republicana La Gran Caída Fue La De la Unión Cívica Radical Che Vaya Había Conseguido En la Elección Anterior Esa Elección Que No Pudo Ser Gobernador Por No Tener Los Electores El 33% Y En la Elección Siguiente Que Es Esta Del 91 4 4 4 4 La Caída Fue Vertiginosa Y Solo Dos Legisladores En el Caso De La Municipalidad El Triunfo Mío Fue Bastante Cómodo Amplio Ah Perdón El Triunfo Fue Bastante Amplio Yo Tenía Como Adversarios A Natalio Mirkin Por El PJ A Sisto Terán Nuguez Por La UCD Y A Antonio Ibarreche Por La Unión Cívica Radical Bueno Ese fue El Orden Que Salió Segundo Salió Natalio Mirkin Tercero Salió Sisto Terán Y Cuarto Antonio Ibarreche Y De Los 18 Concejales Del Consejo Deliberante Fuerza Republicana Tuvo 9 5 El PJ 2 La UCD Y 2 La Unión Cívica Radical Lo que Para Mi Fue Muy Importante Porque Yo Me Manejé En la Municipalidad Con Mucha Mucha Tranquilidad Porque El Consejo Deliberante Era un Consejo Deliberante Bastante Afín Bueno Un episodio Pequeño Episodio Cuando Yo asumo En la Municipalidad Va Ortega Y Claro Estaba la gente De Fuerza Republicana Furiosa Porque Había perdido La elección Y Cuando Entra Ortega Una Mujer De Fuerza Republicana Le tira La cartera Por la Cabeza Ortega Yo no Sabía Qué Decir Cómo Disculparme Era una Cosa Tan Penosa Y Bueno También Fue Penoso El Post Comicio Porque Cuando Se Entera Busy Que No Había Ganado La Elección Denuncia Fraude 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 Y La Gente De Fuerza Republicana Los Más Afines A Él Empiezan A Hacer Unas Marchas En Silencio Por Las Noches Y Salían Las Marchas Dando Vuelta Reclamando A la Justicia Electoral Que Haga Un Recuento De Votos El Apoderado Del Partido Era El Doctor Rómulo Acosta Y Hizo La Impugnación De La Elección Pero Acosta Debió Hacer Urna Por Urna Para Que Se Abran Las Urnas Porque No Había Ningún Tipo De Procedimiento De Impugnar La Elección Completa Bueno Finalmente Algunos Incluso Llegaron A Proponerme Que Yo Renuncie Como Como Intendente Porque Decían ¿Cómo Vas A Ser Intendente Vos Si Perdió La Elección Vos Vas A Ser Intendente Si Si Perdió La Elección Pero Yo Entendí De Espacios Políticos Hay Que Ganarlos Y Hay Que Conservarlos No Se Pueden Rifarlos Así Que Fue Un Poco Violento Para Mí Pero Bueno La Relación Con Busy Siguió Buena Por Un Tiempo Después Se Empeoró Bueno Acá Lo que Va a ser Mi Pregunta Final Un Poco Para Este Ciclo Para Esta Jornada Es Algo Que Usted Ha Mencionado Los que Nos acordamos De Selección La campaña De Sisto Terán Que Fue Bueno Yo soy Intendente Vota En el Que Quiera Para Gobernador ¿Cómo Se Vio Esa Esa Movida Dentro De Cada De Cada Expresión Partidaria Si Bueno Si Efectivamente El Propiciaba El Uso De La Tijera O sea Que Se Votara Busi Y El Para Intendente Pero Bueno Eso No Se Da Mucho Eso Pasó También En La Última Elección Bueno Pero No Voy a Hablar De Otra Elección Este No Se Da Mucho Evidentemente Sito Estaba Equivocado Y Salió Tercero No Salió Segundo Si No Yo Para Dar Un Especie De Cierre Que Se Yo Hemos Hablado De Un Episodio Que Se Hace 32 Años Por Ahí Me Costaba A mí Acordarme Algunos Detalles Yo Creo Que Hay Que Empezar A El Futuro Y El Futuro Solamente Tiene Un Solo Nombre Consenso Hay Que Acabar Con La Rivalidad De Esta Que Nos Postran Y Nos Impiden Salir Adelante Y Hacer Todas Las Correciones Que Haya Que Hacer Para Que Este País Tenga Futuro Hoy Esa Posibilidad Está De Que Nuestro Futuro Este Perjudicado Está Vigente Si Si alguien Del auditorio Quiere Una Pregunta A Nuestros Panelistas Tenemos Unos Minutitos Más Que Podemos Aprovechar Un Segundo Buenas noches Para Doctor Bulacio Mi Nombre Es José González La Asociación De Guía ¿Cuándo Empieza El General Busi Digamos A A Su Candidatura Gobernador Si Fue De La Democracia En 83 O Años Más Adelante Y Después Para El Ingeniero Lozano Que Por favor Me Conteste Alito Ortega No lo Dejaron Gobernar Tranquilo Que Generalmente Gobernaba Regilaturas Creo Que Lo Dijo De Mirta Legrán Como Hay Gente Que Nos Preguntan Esas Cositas Muchas Gracias Bueno En Primer Lugar Yo Fui Tengo Un Gran Recuerdo De Don Pedro Riera Que Fue El Gobernador De Era El Primer Gobernador De La Democracia Incluso Elegido Por Colegio Electoral Busy Todavía En ese Momento No No Venía A La Provincia A Trabajar Por En Política Yo Incluso Lo Comenté Ya Me Incorporé Recién En 1990 Fuerza Republicana Yo No Soy Fundador De Fuerza Republicana Este Y Creo Que Hay Algunos Detalles Que Quizás Sean Importantes Busy Fue Uno De Los Pocos Pocos Militares Que El Proceso Completo Lo hicieron En Sede Militar No En Sede Civil Le Hicieron Acá En Tucumán Ahora No No Voy A Discutir Sobre Tema Que No Son Para Esto No Son Tema De Hoy Bueno Otra Pregunta Para Hay 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 Una Situación Que Se dio En Donde No Era Básicamente Un Problema Entre Mi Persona Y Ortega Si no Había Dentro Del Gabinete Ortega Algunos Que Querían Apropiarse De La Voluntad De Ortega Para Manejarlo Y Veían En Mí Un Inconveniente Hace Poco La Gaceta Hizo Una Semblanza A Raíz Del Enfrentamiento Entre Mansur Y Jaldo De Los Distintos Episodios Que Había Habido A Través De Enfrentamiento De Las Cámaras O De Un Vice Gobernador Con El Gobernador Y Yo Les Mostré Las Fotos Cuando Yo Al Fin De Su Mandato Largo Mi Candidatura A Diputada Nacional Donde Estaba La Parmia Y Hablaron Incluso En El Acto Ortega Riera Y Juri ¿Alguna Otra Pregunta? Allá Al Fundo Un Reconocimiento A mi Querido Rafael Bulacio Fui Su Secretaria En La Municipalidad Cuando Era Intendente Adriana Soy Adriana Varia Castellano Rafael Cuantas Foto Y Cuantas Campañas Hemos Recorrido Juntos Y Voy A Comentar Una Pequeña Anécdota Estando Como Secretaria En El Pasillo Estaba Bastante Inquieto Estábamos Próximo A las Elecciones Como Diputado Nacional Y ¿Qué Pasó? Yo me Acercado Estaba Tan Inquieto Por El Pasillo Y Dijo No Está Acá No Ha Venido Mi Chafer No No ¿Qué Le Paso? Yo Tenía Un Pequeño Autito Y Le dije Rafael Vamos La Acerco La Acerco La Sede No Se Si Recuerda Nada Más Que Mi Autito Muy Chico Usted Se Sentó Y Yo Con Mucha Vergüenza No Podía Poner Los Cambios Porque Su Rodilla Me Impedía Poner Los Cambios Además Ese Recuerdo Lo Tengo Muy Marcado Porque que siempre ha sido muy considerado durante como intendente. Teníamos el izamiento de bandera, el maestro Jacobé era el que tocaba la banda, y después nos permitía a todas las secretarias y a todo, dar un pequeño bailecito antes de tomar nuestro puesto de servicio. O sea, tengo muchos recuerdos, mucho cariño, y bueno, todo lo que ha contado me consta, me consta de cómo hemos trabajado en los circuitos como fiscales, fiscales generales, y hasta la actualidad. Ya estoy por jubilarme, mi querido Rafael, así que tengo el mejor de los recuerdos. Muchas gracias. Yo le agradezco muchísimo sus conceptos, y bueno, creo que en aquellos tiempos nos interesaba ser buenos funcionarios. No había tanto deseo de mantenerse en la política como es hoy, sino de ser buenos administradores. Y creo que también Julio Díaz Lozano tiene esa misma tónica, por eso hoy somos amigos, personales, y los dos estamos prácticamente fuera de la política. Le agradezco mucho sus conceptos, los reconozco en forma muy, muy, muy especial. Gracias. ¿Alguna otra pregunta del auditorio? Allá. Hola. Sí. Buenas noches. Quisiera hacerle una pregunta en conjunto a los dos, para saber si la oposición realmente tiene oportunidad para ver si podemos terminar con esta suerte de peronismo eterno y darle una alternancia a la provincia. A uno como un referente que rompió, digamos, el proceso del peronismo eterno, que sería Bulacio, y al otro como referente real del peronismo, digamos, porque podemos saber que la oposición puede ganar holgadamente en capital, pero nos abren una urna en Alderete y te hacen 100 a 1. Gracias. Gracias. Me disculpe, pero no entendí bien la pregunta. ¿La oposición tiene posibilidad real de alternancia? Ah, sí, sí tiene, por supuesto que tiene, claro que tiene. Yo creo que hoy la política está en crisis, una crisis bastante, bastante complicada, y no está mostrando capacidad de resolver los problemas que tiene la Argentina. Así que las posibilidades están en manos de quienes se organizan y logren acercar una propuesta que nos saque de esta crisis, que puede ser de la oposición o algún grupo que surge del oposicismo, de la oposición, o ciudadanos que se aglutinen con una buena propuesta y con un buen ejecutor para ejecutar esa propuesta. Indudablemente, las cosas no son buenas para la oposición. Y tendrían, y falta muy poco tiempo para las elecciones. Y por otro lado, los dos que estaban en posiciones irregulares, que eran Jardín y Jardín y Jardín y Jardín, ahora van juntos en una fórmula como vicegobernador. Así que es muy difícil, muy difícil que haya alternancia. Es lo que yo pienso. Pero, por supuesto, la política es muy dinámica. Bueno, yo para finalizar, se daría un poquito la palabra para que cierre cada uno de los disertantes. Así damos por concluida esta primera jornada del ciclo. Sí, no, vuelvo a repetir, hemos hablado del pasado. Creo que tenemos que empezar a hablar del presente y del futuro y ver qué es lo que podemos hacer sobre la base de poner antagonismo y buscar los consensos que efectivamente nos puedan salir adelante. Yo creo que faltan objetivos comunes. No, 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 en la política argentina. Todos esperamos. Los que están en el oficialismo la aceptan ya resignadamente y los que están en la oposición están convencidos de que el próximo es turno electoral de ellos. Pero, la vuelvo a repetir, la política es muy dinámica y es muy difícil hacer predicciones futuras. Perdón, y le quiero agradecer nuevamente a Bustos Tames, a Godoy y a la Fundación haberme invitado. Bueno, ahora para concluir, el Presidente de la Fundación, José Guillermo Godoy, les va a hacer la entrega a cada uno de los expositores de un obsequio recordatorio por su participación en este ciclo. Es un libro editado por la Fundación para que tengan como recuerdo y los despedimos con un fuerte aplauso del público. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.